Música Leónel Valvente Leónel Valvente La jornada no hay marcha atrás, bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos, viva la República Dominicana, y volveremos a ganar en el 2020 con más del 50%. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos a Arroba Meridiano, Cene y su espacio. Quédese los próximos 55 minutos y conocerá los puntos de vista del señor Ramírez. Buenas tardes, don Willy. Y un servidor. Y estaremos en contacto con ustedes, comentarios, retroalimentación y todo lo que este martes prevé para un intercambio de ideas entre ustedes y nosotros. Hoy es un día muy importante en los Estados Unidos. Se realizan elecciones de medio término, elecciones en el Congreso de los Estados Unidos. Se estarán eligiendo 36 puestos en el Senado y 435 puestos en la Cámara de Representantes. Y usted dirá, bueno, ¿y qué? No, no. De ahí depende mucho el futuro de los Estados Unidos, el futuro de la administración Trump. Recuerden que el presidente Donald Trump ha estado gobernando entre el hispada y la pared, se pudiera decir, porque a pesar de que resultó electo presidente de los Estados Unidos, no menos cierto es que ha sido atacado violentamente por el partido demócrata, por sectores liberales y principalmente por los medios de comunicación. Y con todo esto, su misma administración ha levantado una investigación en torno a la trama rusa que lo involucra a él. Por eso estaba el fiscal Robert Mueller. Es el fiscal, pero tiene, ¿cómo es que se le llama? Se le ha abierto el camino. Es un investigador especial, pero es un fiscal. Robert Mueller, que fue director del FBI, abogado, que conoce muy bien las relaciones internacionales, que conoce muy bien todo lo concerniente a la trama rusa. Mueller, que fue el padrino de James Comey, que fue director del FBI. Bueno, les cuento todo esto porque hasta el momento eso no ha tenido su fruto por la sencilla razón de que en los Estados Unidos los republicanos tienen mayoría en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República, aunque sea pírrica, pero eso impide un impeachment contra el presidente Donald Trump. Y eso es solamente una de las cartas que se juega hoy en las elecciones. Para las minorías y principalmente para los latinoamericanos, para los jóvenes que a través del DACA tuvieron un espacio de cobijada en los Estados Unidos, fruto de ese proyecto que el presidente de ese entonces, Barack Obama, firmó, también está en juego todo eso. La suerte de Donald Trump y con ello la suerte de la sociedad norteamericana para los próximos dos años está en juego hoy con esas elecciones de medio término que por un lado encuentra a los republicanos como temerosos de que pueda variar algo fruto de las posiciones radicales del presidente Trump. Si bien es cierto que hay mucha gente que rechaza, aborrece este tipo de políticas que muchas veces se califica como racista, misógena muchas veces, también no menos cierto es que encuentra muchos defensores, principalmente en el segmento blanco, pocos instruidos en los Estados Unidos, que es una mayoría dentro de los Estados Unidos. Mucha gente dice, ah, no, que los hispanos tienen un peso específico. Sí, como minorías tienen un peso específico. Pero la gran mayoría en los Estados Unidos es blanca, no profesional, gente que cree que ha sido desplazada por la mano de obra más barata que inyectan las sociedades subdesarrolladas a esa importante nación del norte. Mira, hace dos semanas comenzaron a, pasaron algunas cosas en los Estados Unidos con unos atentados, algunas bombas que encontraron y dio la casualidad que... No, pero dile, ¿a quién era que le estaban enviando? A los demócratas. Mucha gente piensa, y hasta yo pienso, que parece que era una estrategia de los demócratas para captar la atención. Eso, unido a las políticas radicales de Donald Trump y la división que hay a lo interno del propio Partido Republicano, porque hay una gran parte del Partido Republicano que no quiere nada con Donald Trump y que prefieren a quien sea, que entre el mar, pero que no sea Trump. Entonces, eso podría también estar mellando la situación del día de hoy. Sí, pero corrija eso, porque tú te equivocabas ahí, porque no creo que ni Obama, ni Hillary Clinton van a decir, ok, vamos a planear esto, pero envíamela a mí. Bueno, yo estoy diciendo lo que pensaban muchos medios, incluso demócratas en los Estados Unidos. ¿Quién era Clinton, los Clinton, Obama, y quién era? Había otra persona de los medios, ¿era? Era Robert De Niro, Robert De Niro y también el vicepresidente Joe Biden. O sea, todo dio la casualidad que eran gente demócrata y en un proceso y nunca estalló ninguna bomba, también eso fue el detalle. Siempre encontraban artefactos, pero no estallaron. No, porque solamente uno, la de los Clintons, se encontró en la casa esa en Nueva York. Luego, en el estado de Nueva York, porque los Clintons viven fuera de la ciudad. Las otras la interceptaron en el camino, la de Obama y demás. Qué casualidad. Lo interesante es que el panorama en los Estados Unidos podría dar un giro tremendo, como tú dices hoy, porque en caso de ganar el Partido Demócrata, a Trump que no se le ha hecho tan fácil gobernar, ahora es que de verdad se le va a hacer difícil. No, pero eso es por un lado. Ahora, y si lo apoyan. ¿Por qué es que tú no sabes? La prensa ha jugado un papel tan papel, es decir, no un papel de equilibrio, ni mucho menos, con las relaciones de Donald Trump, que tú no sabes a ciencia cierta si en realidad lo que dicen los grandes medios es lo que en realidad es, o por lo contrario, el presidente Trump tiene el apoyo de la población. Eso sucede cuando la prensa juega un papel de un lado o de otro. Tú lees una información y tú no sabes si eso es verdad. Ahora mismo, porque los grandes opositores a Donald Trump, más que el Partido Demócrata, son los CNN, CNN, ABC, NBC, Fox, no, Fox, no, pero el New York Times, Washington Post... Pero que al mismo tiempo, esos emporios de comunicación representan a grandes emporios económicos. O sea, las familias que deciden en los Estados Unidos son las que dicen, yo no quiero a este hombre ahí, porque está atentando contra mí. Por ejemplo, pensar en la industria automovilística, que fue impactada con Donald Trump. El hombre llegó y dijo, no, toda la mano de obra que esté fuera tienen que traerme las industrias para acá. Sí. Esas familias no pueden estar contentas con Donald Trump y van a hacer lo que sea para que Trump salga a la presidencia. Ahora lo que se está jugando son los representantes y los senadores, tanto estatales como federales. Pero en dos años Trump va a querer ser presidente de nuevo. De hecho, ya él ha dicho que quiere repostularse. Repostularse en un ambiente donde ahora mismo no se le ha hecho fácil gobernar, pero con lo demócrata va a ser imposible. Pero tú no puedes comparar. Esa repostulación es algo normal. Un presidente electo en los Estados Unidos tiene el derecho a otro cargo más. Porque cuando tú mencionas eso, entonces como que hay un paralelismo con lo de aquí. Lo de aquí es un asalto a la Constitución porque la Constitución prohíbe más de un periodo. La Constitución que a propósito en el 2015, en junio creo, fue enmendada. Eso fue una enmienda lo que se le hizo, ¿verdad? Entonces se... La acomodaron. Yo prefiero ese. Bueno, bueno. Se la acomodaron. La prohíbe. Pero entonces, volviendo a Trump, en Estados Unidos es natural que un presidente opte por un segundo mandato. De hecho, en los últimos años son muy pocos los presidentes que no han podido lograr un segundo mandato. De memoria te digo que... Bush. George Bush, padre. Jimmy Carter. Carter, creo que Harry Truman no se... Carter perdió... Gerald Ford. Gerald Ford no se religió. No, no fue por un segundo mandato, ¿verdad? Pero en el caso de Carter, perdió... Era tan impopular. Ford. Ford, sí. Pero Carter era popular. El problema de él es que no se manejó bien. Por ejemplo, en los últimos debates, el perdió. No, no fue eso. El problema de Carter fue que dicen que hubo una combinación de la gente de Reagan, del Partido Republicano, con el Ayatollah Khomeini. Fue el intento de salvar los rehenes de la embajada iraquí. Así es. Lamentablemente terminó muerto todo el mundo y fue un nocao a Jimmy Carter. En ese intento de rescate de la embajada iraquí, se jugaba la presidencia de los Estados Unidos. Y le salió mal. Eso mismo sucedió en España con el M... Marzo 19 era. Bueno, lo de aquel tren que determinó que Zapatero le ganara a Rajoy. Cuando todo indicaba que no por Rajoy, sino por la labor, por el gobierno de José María Aznal, el candidato del Partido Popular en España puede ganar. Mira cómo un elemento de un tipo totalmente, aparentemente diferente a la política, decide unas presidenciales. Bueno, el presidente Trump, si hoy pierde, su gobierno quedará marcado. Porque de aquí en adelante, los demócratas no creo que le vayan a hacer el juego a Trump. Al contrario. Ya yo vi hace una semana, a propósito de las bombas y todo eso, a Hillary decir que quiere aspirar a la presidencia. Eso no es fortuito. Ella va a tener primero... Acaba de perder un proceso y sale de repente. No, no, no es la edad que tiene Hillary Clinton. ¿Cuántos años tiene Clinton, edad de mujer? Debe tener como 75, 74 años. Edad de mujer, ¿verdad? Y de político. Porque tú ves a Hillary Clinton, yo la vi sin maquillaje luego de la derrota que sufrió. Pero a cualquiera. Y parece que tenía como... Y ella se veía en la presidencia. ...103 años. Entonces, además ella va a tener que luchar con... 71. Bueno, las elecciones serían... ¿Puede aspirar? 74 años. Puede aspirar. Sí, pero 74, 78... ¿Cuándo tenía Sanders? No, no. Sanders 73. Pero el problema es que Reagan creo que aspiró a los 72 o 73 años y le decían el abuelito o la cosa así. Y mira, y degeneró en una enfermedad. Era que era lo que tenía Alzheimer. 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 Y algo de Parkinson, porque ya al final estaba, ¿verdad? Tembloroso. Estados Unidos inventa. Pero la señora Clinton por lo menos tiene mucho carácter. Y no se ve, o sea, psicológicamente hablando, su mensaje no parece una persona que está destruida. No, a ella le dio un baído, fue, en plena... Un mareo. En plena campaña electoral. Someterse a una campaña electoral es fuerte en cualquier parte del mundo, y más en Estados Unidos, donde usted tiene que estar visitando un extenso territorio. Pero también hay que ver. Si ella, lo que yo te digo, sale de repente ahora, esa gente se mueve por estudios. Seguro que el comité de campaña de ella estudió. Primero, en el Partido Demócrata no hay nadie que pueda competir con Trump ahora mismo. ¿Por qué quién? ¿Elisabeth Warren? No, hay mucha gente que está pidiéndole a Michelle Obama, pero ella no está en eso. Dice... Pudiese ser. Y pudiera ganarle. Pero, ¿quién tú mencionaste, Elizabeth? Elizabeth Warren. La senadora. La senadora. Esa tiene los banqueros en contra, porque esa le iba a meter mano a los banqueros y no quería que le dieran un chele bajo la crisis. Porque en el fondo fue un robo lo que se le hizo a Estados Unidos en el 2007 y 2008. A los ciudadanos norteamericanos. Es decir, los banqueros estafaron la sociedad norteamericana, a todo el que pudieron, y entonces después el gobierno les rescató lo que dicen los banqueros que perdieron, que no lo perdieron ellos, que fueron los ciudadanos que lo perdieron, y lo hicieron doblemente mucho más multimillonario, y doblemente más un gobierno de plutócratas. Mira, Michelle Obama podría convertirse en presidenta. Es que tú minimizas mucho a Donald Trump. Oye, si Donald Trump llegó a la presidencia, nadie dándole probabilidades, y sin gastar mucho. Donald Trump gastó menos para ser presidente de la República que Danilo en el 16. Gastó menos. Porque Donald Trump, él se veía perdido, y después del tercer debate, cuando James Comey dice, hay que reabrir el caso de la computadora ETA y los correos de Hillary Clinton, ahí es que él dice, hey, abre la llave, vamos a gastar 15 millones de dólares este fin de semana. Pero no había gastado nada. Él todo lo había hecho en base a la controversia. Que le dio muy buenos resultados. Sí, pero fíjate, tú puedes estar seguro que Danilo gastó 100 veces más que Donald Trump para ser presidente. ¿Cómo cuánto gastó Danilo? Tira un número ahí, a ver. Es difícil, ahí no se sabe. Todavía están gastando. Vamos a ver, vamos al cambio, porque tenemos que entrar en esa visita que el presidente Medina realizó a China, que parece que consiguió lo que estaba buscando porque apura el viaje de regreso y pone como excusa que se resfrió. Volvemos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!